Las acciones urgentes para el control de incendios forestales iniciaron desde el 4 de abril reciente, cuando el presidente de la República, Jimmy Morales, instruyó reubicar el Sistema Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales, CIPESIF, a la CONRED, con el fin de que cuente con recursos económicos. El mandatario gestionó apoyo con sus homólogos de Honduras y México. Tres helicópteros con el equipo respectivo apoyan las acciones de combate junto al Ministerio de la Defensa. Al momento se han controlado ocho de los 29 siniestros. El señor presidente ya dio órdenes muy concretas en cuanto al fortalecimiento que se va a hacer en estas instituciones. Óigase, equipo para bomberos forestales, ya está por venir un equipo para 300 bomberos forestales, así como la asignación de 50 millones de quetzales para la reparación de tres helicópteros. Los hechos violentos durante la Semana Santa descendieron 16.8% con relación a años anteriores, revelaron las estadísticas del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil. Debo de manifestar que esta Semana Santa es la menos violenta en los últimos 10 años en la historia del país. El día de ayer no hubo homicidios con arma de fuego en el Departamento de Guatemala. Un total de 10.886 personas fueron atendidas por el Sistema Nacional para Prevención en Semana Santa. Se logró la localización de 127 personas que estaban desaparecidas. Son 6.057 personas atendidas, heridas 7, fallecidos 3, hospitalizados 31, información 5.597. Dibujar mis sueños Más de 115.000 turistas visitaron nuestro país durante Semana Santa, generando ingresos por 667 millones de quetzales. La disminución en los índices de criminalidad han sido un factor determinante para este incremento. Porque esto ha hecho que países como El Salvador, que lo tenemos a la par, ya se han dado cuenta y la percepción empieza a cambiar y de El Salvador hemos recibido muchos más turistas que antes.